de los daños ocasionados por las lluvias de las últimas horas. Jensi López tiene detalles sobre este asunto, así que nos conectamos contigo, Jensi, para que nos cuentes. Buenas tardes compañeros, efectivamente la lluvia ha sorprendido a los guatemaltecos durante la tarde de este martes, ya que se ha registrado en varios puntos del país y la ciudad capital, no ha sido la excepción, pero al respecto ya las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres han dado a conocer el recuento de los daños que han generado las lluvias hasta este 30 de agosto. Por ejemplo, se indicaba que hay 9.102 personas en riesgo, mientras que 2.339.228 personas ya resultaron afectadas por las lluvias, mientras que 6.226 resultaron damnificadas y se han evacuado a 11.225 personas. Mientras tanto, se reporta que 31.407 personas han sido atendidas. Además, en los diferentes albergues se han atendido a 1.906 personas, 5 guatemaltecos se encuentran desaparecidos, 15 han resultado heridos. Esto porque recordemos que las lluvias precisamente generan daños en diferentes infraestructuras, lo que genera deslizamientos, derrumbes y que algunas viviendas se vean dañadas. Mientras tanto, la actual temporada de lluvias ha cobrado la vida de 38 personas, específicamente en Altavera Paz, Chiquimula, Escuintla, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Retaluleu, Zacatepeque, Xuchitepeque, San Marcos y Zacapa. Ahora nos vamos a referir a los daños que se han ocasionado en las diferentes estructuras. Acá se indican que son 1.856 viviendas las que se encuentran en riesgo, 1.216 con daño leve, 4.654 con daño moderado, 356 viviendas con daño severo, 165 escuelas afectadas, 5 puentes de hamaca afectados, 389 carreteras también presentan daños, mientras que 6 quedaron destruidas, además de 31 edificios afectados, 72 puentes que también han presentado daños y 19 puentes que han resultado destruidos. En el total se han registrado 1.416 incidentes, según lo que daban a conocer las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. A esta hora, pues la lluvia ha cesado un poco, sin embargo, ya se indicaba que los próximos días se tiene contemplado que estas condiciones climáticas continúen debido a los sistemas de baja presión. En cámara, Fernando Arevalo, con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Yensi López informando sobre el recuento de los daños que han ocasionado a las lluvias de las últimas horas, y es que las imágenes son elocuentes, son impactantes a manejar con cuidado si usted conduce un vehículo, y también si usted anda en la carretera, en la calle, como peatón, cuidado, evitemos accidentes, evitemos situaciones complicadas, y también en nuestras viviendas es importante revisar principalmente el techo de las casas para que esté todo bien, y también dónde está construida la vivienda, que no vaya a estar en un lugar que pueda estar en peligro de un deslizamiento.